Son 106.5 3.42 minutos el sol de la tarde El publicista, empresario, productor de eventos, Vladimir Lindof Fue detenido ayer Antier Antier, llamó mucho la atención Porque era un tema relativo a evasión de impuestos Eso como, oye, prisión por eso Y llamó mucho la atención, él estaba en la fiscalía Viendo que detenido o retenido En el cuarto piso del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva Con su abogado, la fiscalía fue que le ha perseguido A petición de la Dirección de Impuestos Internos Nosotros está José Ramón Torres en la vía telefónica Vocero de la DGI para explicarnos qué es lo que pasa Porque realmente sorprende el hecho Buenas tardes y bienvenidos Buenas tardes José Ramón Buenas tardes a todos mis amigos y mis amigas ¿Y las razones por las cuales llega la DGI a una decisión tan inusual? Es que parece extrema Sí ¿Qué fue lo que pasa? Le voy a pedir un ejercicio así como hipotético Yo voy a referirme al comportamiento de una empresa Para tratar de quitar el nombre Para que ustedes entonces puedan interpretar Por qué se llega a los pasos que llegamos Le resumo que la empresa se funda en el año 2000 Y en adelante cada año se le notificaban inconsistencias ¿Qué es una inconsistencia Torres? Ya hacerse una intimación porque no había manera de que ellos se pusieran en orden Torres El recurso de la notificación se lo envía a la oficina del contribuyente indicándole por qué se le está notificando y el nivel de la deuda En ese momento, en el año 2010, por impuestos sobre la renta, Eitebis dejado de pagar de los años 2007, 2008 y 2009 Ascendió a una suma de 28 millones de pesos en ese momento No temperó a esta notificación, hizo caso omiso y siguió operando de manera normal Los abogados de aquí insistían, se le mandaban otros recursos, se le intimaban y él hacía caso omiso Hasta llegar en el 2013 a cerrarsele la oficina donde opera la empresa en cuestión Cuando se le cierra a una empresa, a un contribuyente, lo lógico es que venga la administración Se ponga de acuerdo, entre un acuerdo de pago, lo que fuera Bueno, no vino Al no venir, los abogados van al lugar de la empresa en la 26 de febrero donde operaba Y se encuentran que, bueno, rompieron los sellos que se ponen de cerrado Y mudaron la oficina a un lugar desconocido Ya esa es otra violación, tú no puedes cambiar el domicilio sin informarlo a la administración tributaria Bueno, pues esta empresa rompe los sellos de cierre y se muda a un lugar desconocido Impresionante, a partir, pero debo decirle que en el 2010 esta empresa Cuando se le hace la intimación lo que decide es inactivarla Deja de hacer operaciones, no existe, muere Queda como un cacarón porque no tiene actividades Pero aquí que hay una labor de inteligencia, se veía que en la prensa La empresa en cuestión seguía haciendo actividades porque, por desgracia, son actividades públicas Se publicitan y aquí la veíamos Bueno, el año pasado, 2013 Se logra, mediante una labor de inteligencia, ubicar el nuevo lugar de operación de este empresario En una torre de la 27 de febrero, en un piso 10 Donde era difícil subir si no se tenía un permiso de lo que vivían ahí O tenían oficinas ahí, pero ya el caso se llevó a la fiscalía Y con la fiscalía, un fiscal se allana el local Y ahí no encontramos que opera la empresa E-Group SRL La cual, según ellos, es una empresa distinta a Lendoz y Asociado Bueno, resulta que en el allanamiento se descubrieron en esa empresa E-Group Que no, que ahí sí estaba E-Group, pero estaba toda la documentación que mostraban Que la empresa en cuestión seguía operando Y los documentos donde indicaba el empresario a sus clientes Que a pesar de que su empresa le daba los servicios a la hora de pagar No le pagaran a esa empresa, sino a la otra empresa Que resultó ser de su esposa Aunque su esposa no está en el mundo, en la misma actividad económica Sino que está en otro mundo profesional Torres, finalmente, en el sentido ¿Por qué monto es la demanda que ya ustedes depositan vía la fiscalía del distrito? Bueno, la demanda está en este momento Con la multa que implica el... Bueno, debo explicarle que la acusación es por defraudación Defraudación es haber hecho toda una estructura Para no pagar los impuestos y seguir operando con otros perfugios y demás Debo decirle que una semana antes de que el fiscalía procediera con la orden de arresto A él se le tendió un último puente Que me encargaron a mí por estar en el área en que estamos, la comunicación Y no hubo manera de que él viniera e hiciera un acuerdo de pago Ahora mismo la deuda es unos 150 millones de pesos El impuesto base son unos 31 millones de pesos La multa por defraudar es dos veces lo que dejaste de pagar Más los recargos y los intereses ¿Con qué frecuencia, Torres, ustedes llegan a estas medidas extremas? Es muy frecuente Porque para mí no es... Esto suena porque es un mundo de la comunicación En este mismo momento En el mismo lugar donde se le va a conocer el medida de coerción Nosotros tenemos ahí seis juicios abiertos De empresas, si te puedo mencionar porque son públicos Sí, sí, adelante, adelante Por favor Consorcio Mata Dragon Comercial Gestiones Premium Y personas particulares Por defraudación Que no voy a mencionar los nombres Están ahí en los juzgados José Ramón ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo te va? Mira, a mí me gustaría conocer el desenlace final de la historia Que tú estabas ofreciendo hasta este momento ¿Qué pasó justamente en el día de ayer, no? Bueno, a él se le debía conocer medidas de coerción En el día de hoy No estoy al tanto porque no me he comunicado con los abogados Pero es sencillo La defraudación puede caer hasta dos años de cárcel Pero tratándose de una persona Eso y pueden darle prisión preventiva En medidas de coerción Pero me parece que tratándose de quién es una persona solvente Una persona conocida Debe haber un arreglo económico Pero bueno, sí Solvente y conocido Y él asumir La deuda que tiene Él tiene que, bueno, los errores se pagan Y es un aprendizaje Claro, en esta materia El mayor interés Más que prisión Es definitivamente que pague Bueno, la decisión es del juez Pero eso es lo que La experiencia no ha dicho, ¿no? Se te pone una medida de coerción económica Y después tú, bueno Tienes que pagar lo que vas a tener que pagar al Estado Y pagar las penalidades ¿Él nunca desmintió que debiera lo que le reclamaba la DGI? Te puedo decir que la única vez que vino Cuando le hicieron el allanamiento Vino Le dijeron que se llevara las computadoras que se habían encautado Y dijo que no le interesaban Y dijo que su contable iba a resolver eso Y iba a contrar las cuentas Y jamás volvió Torres, una, digamos una precisión Lo que usted está diciendo Como vocero de la Dirección General de Impuestos Internos Es que la evasión O la acusación de evasión per se No conlleva necesariamente un sometimiento de este tipo Sino el agravamiento Cuando hay falsedad U otro tipo de delito Cuando el contribuyente no tempera O sea Mira Contribuyentes tienen muchos escenarios para resolver cuando te notifican Correcto Te notifican primero una inconsistencia Mira, tú dices que es ¿Qué es una inconsistencia? Pero los terceros reportan otra cosa Torres, Torres Torres Y no pasa nada Torres Por favor, José Ramón Haznos este favor Explícanos el proceso Cómo yo Ustedes llegan al momento Hasta de someterme Y de meterme preso O sea, cuál es el proceso Porque primero es Mire, señor Maquini Aquí hay uno Y te visto Uno chelito Una cosa Lo que ustedes llaman inconsistencia Comienza de ahí Para que la gente entienda El proceso El desarrollo tecnológico que ha tenido la gente Permite que cuando un empresario Construyente declara Nosotros a ver si es verdad fue eso Porque revisamos lo que sus clientes dijeron que le pagaron Ahí se determina la inconsistencia Yo digo que vendió un millón Pero los terceros Reportan dos millones Me llaman y yo vengo y rectifico En el 2010 Se le dijo Mira, tú tienes una consistencia Por ITEVIS y por renta Debe 28 millones de pesos Ven, un acuerdo Mira, hubo una admitida Inclusive hace dos años Y él no Tres años Desde 2010 Ahora 2014 Casi cuatro años Fue en esa lucha Te notifico Ven Y él escondiendo Se le cierra el negocio Lo muda No dice donde lo muda Lo encontramos por una labor de inteligencia Se le allana Viene Y me hace Es que Hay contribuyentes que consideran Que no Que a ellos no le va a tocar Yo te pido Sí, yo te pido Por favor Que reitere los montos Uno por ITEVIS Y otro por el impuesto Sobre la renta Y te pido ir aclarando Porque el impuesto Sobre la renta Está sujeto A lo que paga ¿Verdad? A la empresa De sus beneficios Y demás Pero el ITEVIS Indica que él Se lo cobró O uno supone Que se lo cobró Al cliente O sea La empresa Es un canal Usted me cobra A mi ITEVIS A mí Entonces no lo paga Y ahí el robo Para mí Es muy superior El ITEVIS El ITEVIS Es un impuesto Muy delicado Porque imagínate Que tú tienes Una empresa De relaciones públicas Y qué sé yo Cualquiera de tus compañeros Tiene otra Y tú puedes operarle Con el 18% menos Ya no hay manera De competir Pero peor es Si tú se lo cobras Y no se lo trae Al Estado Ay, es un robo Robo full Se le puede llamar De otras maneras Pero eso es robo Lo de la prisión La gente lo encuentra Extremo Pero cuando se llega A ese nivel Es porque ya se han Bueno, he hecho Pasos y pasos Y se han dado Todas las oportunidades Y el contribuyente Tiene una serie De recursos Que lo ampara El mismo código tributario Que debe hacer uso De él Pero hay gente Que considera Que no Que no le van a hacer nada Porque es un público No sé Es penoso Me duele Somos amigos Yo mismo traté De que él entendiera Tu situación es delicada Ven Pero no hubo forma José Ramón José Ramón José Ramón Aquí siempre la orden Para cualquier caso Que usted considere Gracias Gracias General de Impuestos Internos Complicado Vamos a hablar Vamos a tratar De comunicarnos Con Carlos Olivares El abogado El abogado Vladimir Lendoff Carlos Olivares Para oír La otra Campana Esa Esa